Esto no tiene nada que ver, señores, porque han querido mezclarlo todo. Yo no la tengo cogida con Jaila y no soy amigo de Negrito, de Coquito y de Manu Manu, ¿ok? Yo no soy amigo de nadie, yo sencillamente hago mi trabajo y trato de ser consecuente con lo que pienso y con la manera que pienso. Siempre lo he tratado de hacer así y trato de ser honesto, que es muy complicado ser honesto trabajando en esto. Trato de que los intereses no me contaminen a mi alrededor, porque yo quiero decir lo que yo pienso, no lo que piense uno de mis productores que necesita resolver una situación. Y así se mueve el mundo de la prensa. La gente me dice, ¿por qué tú eres capaz de hacerle ese acto de repudio a Jaila por el beso a Fidel, que está grabado, lo acaban de ver, ese acto merece que Jaila, cuando se sienta en una entrevista, todo el mundo que tenga una mediana ética le pregunte por el artículo 349, el decreto 349, le pregunte por todas las preguntas políticas habidas y por haber y se la coman viva en cuestiones de debate. Eso es perfecto. Mayito Rivera, que lo vimos aquí el otro día, diciendo yo soy comunista, cantando, maltratando a los periodistas, todo eso, son gente que tienen Larisa Bacallao, toda esa gente tiene temas políticos. Ahora, yo no puedo culpar ni puedo generalizar que todos los reguetoneros son del G2. Yo puedo pensar eso, caballero, porque en una verdadera libertad no se puede pensar eso. Yo sé que existen las paranoias. Yo sé que existe y llega el momento en el que todos vemos un agente de la seguridad en cualquier lugar. Pero tú me vas a decir a mí que el negrito, el coquito y el mano humano son agentes del G2 y deben ser repudiados aquí, como el sexto quería darle un acto de repudio el día que vinieron al estudio. ¿Tú crees que eso debe, eso, tú crees que esa gente puede ser agente de la seguridad del Estado? ¿Qué van a informar el negrito, el coquito y el mano humano? Señores, es cierto que el gobierno cubano, la dictadura cubana, está tratando de penetrar el exilio y lo ha logrado. Y ya los, ¿cómo te llamo?, ¿cómo le llamo?, el exilio histórico, esa gente que se ponía eufórica, enardecida ante cualquier ataque o cualquier rayo de comunismo en Miami, esa gente se ha ido poniendo vieja y esa gente ha perdido las fuerzas, o esa gente ha sencillamente dedicado su tiempo a otra cosa, o siguen allí muchos y cada día se escuchan menos. Y yo me uno a esa gente, fíjate, yo me uno a esa gente, yo no estoy en contra del exilio histórico para nada, creo que el exilio histórico merece un respeto y siempre lo he defendido aquí. Pero yo lo que no puedo estar en, yo no puedo estar a favor de que se prepare una situación para culpar a alguien de eso, caballero. No está claro lo que pasó en el 41, yo no estoy diciendo que Gorky se haya prestado para nada, no lo puedo decir, yo no estaba ahí. Pero se generalizó, se dijo, quien agredió a Gorky fue el negrito, el coquito y el manumano, y no fueron ellos, señores. No fueron ellos, fue el chulo, supuestamente, que estaba con ellos ahí. Lo dijeron ellos cuando estaban aquí, que fue otra persona que andaba con ellos. Yo no le puedo preguntar directamente al coquito, al negrito y al manumano, fue el chulo el que agredió a Gorky. ¿Por qué es que el canal 41 no ha hecho siquiera una denuncia, caballero? El canal 41 ha decidido ser tajante con su política editorial. Ha decidido generalizar a todos los reguetoneros e impedir que los artistas del intercambio cultural que quieran hablar de política se presenten en sus instalaciones. Es su derecho. Pero no hay una denuncia, no hay un récord policial de la agresión, no hay un reporte, no hay un... Cuando yo miro y a mí me agredió, yo llamé a la policía ahí mismo. ¿Por qué ustedes no llamaron a la policía y le impidieron al negrito, al coquito y al manumano que salieran de ahí? Ustedes lo retienen, llega la policía y ustedes se lo entregan. ¿Por qué no lo hicieron? Entonces, si no hay una denuncia, si no hay una cosa clara, ¿por qué yo tengo que masacrar al negrito, al coquito y al manumano para quedar bien con el canal 41? ¿O para quedar bien con la gente que quería eso? No, señor. Mis informantes, que siempre me dan informaciones en las que puedo confiar, me dijeron que desde el primer momento no fueron ellos. Ellos estaban en una esquina, ellos estaban tranquilos. Y para que todo el mundo vea que hay cosas raras. Yo no estoy diciendo que sea preparado, yo no puedo afirmar eso, no me interesa hacerlo, caballero. No es mi intención desacreditar a nadie, no es esa mi intención. Pero en las declaraciones que dan los mismos testigos que ellos mismos publicaron en su canal, y que les agradezco a América TV por permitirme usar sus imágenes, miren lo que dicen las testigos y escuchemos lo que dice Gorky.